Esto es importante ya que, bueno, justo estamos en 2019, el año en que la escuela cumple los 60 años de trayectoria desde su fundación, por parte de Sensei Shoei Miyazato. Y bueno, para nosotros también es un año importante porque implica un año de crecimiento, un año de evolución, paso a paso, ¿no es cierto?, despacito. Pero en estos tiempos nos hemos encontrado con un inconveniente que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el crecimiento. Como vos sabrés, estamos en el Club Meguino, actualmente en el dojo, y el espacio físico que tenemos ya nos ha quedado incómodo en relación a la cantidad de alumnos y a las tareas o actividades que forman parte del programa de enseñanza de la Escuela Miyazato. Ante esta situación, desde hace un tiempo, estamos tratando de buscarle una solución, y bueno, esa solución se ha dado justamente en el gimnasio Soria, que queda a la vuelta del Club Meguino, un gimnasio muy reconocido, este año está cumpliendo 50 años de trayectoria, y hemos tenido en los últimos días algunas conversaciones con el señor Soria, y bueno, él conoce la Escuela Miyazato, tenemos la oportunidad de conocernos personalmente, y fue de muy agrado que se diera esta charla, y por supuesto que estuvo de acuerdo en que nuestra escuela, nuestro dojo, funcione en las instalaciones de su espacio, en un lugar que va a ser destinado como dojo, exclusivamente, separado de lo que es el gimnasio, concretamente dicho, y eso es muy bueno porque nos da la privacidad que nosotros necesitamos para trabajar en nuestra actividad de arte marcial. ¿A partir de cuándo ya estás en ese lugar? El cambio se da a partir del día 2 de mayo, jueves 2 de mayo, esa va a ser la primera clase, por supuesto que de esta situación hemos notificado a las autoridades de la Comisión Directiva del Club Meguino, con quien tenemos una excelente relación desde el primer día, ellos han sabido entender nuestra problemática, y bueno, nos acompañan en este cambio que, como te decía, hacen un poco a la evolución de nuestra escuela, de nuestro dojo, seguramente ese día 2 de mayo habrá autoridad de la municipalidad, he invitado al señor Marcos Bobo, al licenciado Marcos Bobo, como responsable del área de deportes de Villa María, para participar de un pequeño acto formal que tiene que ver con la refundación de nuestro dojo acá en la ciudad de Villa María, y bueno, acompañados por supuesto con los compañeros del otro dojo, el que estaba a cargo del sensei José Caminos, y actualmente a cargo del señor Edgardo Blanchetti.